Miembros del Comité de Organización de las Fiestas Patronales del Municipio de Tenares, que se desarrollarán a partir de este martes 4 al jueves 13 del mes en curso, en medio de una entrevista informaron a los presentes del calendario de actividades. El primer día, que es el día 4, estamos hablando de este martes, iniciaremos a las 6 de la mañana, una alborada, la cual consiste en anunciar el inicio de nuestras fiestas patronales San Antonio de Padua por las diferentes calles de nuestro municipio de Tenares. A las 8 de la mañana tendremos el izamiento de la bandera de la República Dominicana, nuestra bandera tricolor, acá en esta plazoneta, José Minegrino, del Ayuntamiento Municipal, con la presencia de diferentes autoridades, así como también del Comité, las instituciones de servicio de este pueblo y también el equipo que conforma todo el engranaje de estas fiestas patronales. De acuerdo con las informaciones ofrecidas en medio del encuentro con la prensa, se afirmó que las actividades contarán con un nutrido cuerpo de seguridad para organizar el sano esparcimiento y disfrute de quienes asistan a la celebración. Hay alrededor de 50 hombres en seguridad y orden para que nuestras fiestas sean más seguras. Hay instituciones de la sociedad civil que se han unido a nosotros para trabajar el tema de la seguridad. Estamos montando unas fiestas patronales bien organizadas, lo estamos haciendo conjuntamente con la iglesia, como tiene que ser, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que las fiestas queden bien. O sea que vendrán cosas mejores en esta fiesta. La transmisión, como siempre, a través del grupo Telenor, todos los días con una antesala, hasta que culmine a las 12 de la medianoche, todos los días por el grupo Telenor. O sea que la gente que no pueda venir a la plazoleta Julián Javier y a la tarima Luis Chiliranzo podrá disfrutar de esta fiesta a través del grupo Telenor. En cámara, Yural González, para NTN, Joanny Cordero.